Insólita es la situación que le ocurrió a carabineros de Chile mientras realizaban controles junto a Senda en el barrio Estación. Tres sujetos, entre ellos un menor de 13 años, aprovecharon el descuido y sin reparar siquiera que era una patrulla policial, se la llevaron. Así, al menos, lo relataron desde la institución. En los momentos que desciende el carro, el conductor de este vehículo con la finalidad de volver próximamente a este, gira y en ese momento aprovechan tres sujetos que transitaban por ese lugar de subirse a este carro ya que estaba con su motor en marcha y huir en dirección desconocida. Al más puro estilo hangover, salieron en el carro. A los 15 minutos fueron detenidos. Tras la audiencia de formalización, salieron en silencio. Fueron formalizados por recetación. Solamente el hecho de haberse encontrado al interior de este furgón, haberse encontrado al interior de este furgón de carabineros, que debo hacer presente que había sido hurtado con anterioridad y estaba con las puertas abiertas y las llaves puestas. Solamente les puedo indicar por el momento que ellos fueron sorprendidos manejando uno de ellos, el furgón. La quisieron hacer pasar por broma, sin embargo, quedaron con firma mensual por un plazo de dos meses de investigación. La institución, en tanto, inició un sumario para establecer responsabilidades. Se presume que sí estaba con el motor en marcha, por lo cual facilitó para tomarlo y salir muy rápidamente del lugar. Se va a hacer una investigación, obviamente, al respecto, para ver la falencia y, obviamente, si se determina alguna responsabilidad de ello, se efectuarán las sanciones respectivas, si es que se estima que sea así. Falta de respeto a la institución que además fue denunciada por los detenidos, ya que los sujetos acusaron haber sido golpeados una vez que los bajaron del móvil.